Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos de nuevo a Rebel Galaxy ¿Dónde nos dieron la del pulpo, eh? Nos dieron la del pulpo bien da en la última partidilla que echamos Así que vamos a... no sé, no sé si intentar ir para allá O qué hacer Lo intentamos Fragmento, riesgo Ataque frontal ¿Y el otro cuál era? A ver si nos dejan movernos A ver... riesgo alto, a corazón anulado Venga, vamos para allá, a ver Para morir siempre hay tiempo, ¿no? Pues venga Bueno, por aquí ya veo malos, ya veo malos malísimos por aquí Red Es que, es que, es que red, tío Es que no nos dan tregua, eh, red, directamente Ahí seamos liquidando a estos que son pequeños Venga Poco a poco, tío ¿Por qué nos las lían? Que no es ni normal, eh Mineral metálico, bueno, la cogeremos Hostia, esos láser, tío Esos láser Esos lásers, Dios bendito, eh Madre mía, los lásers, esos, macho ¿Ves? Poco a poco les damos el culo Van cayendo Venga Venga, vamos Tío, pero cuantos quedan aún También están las malditas minas estas, tío Que fijaos las que dan, o sea Mira, me ha reventado todo, tío, la mina No, coño, muérete Vale Venga, bien Nos queda ese desgraciado Nos quedan estos Aquí me freno Te voy a dar de lleno con todo Pero con todo Pégame misiles y todo lo que quieras Ala Bonito Venga, dame el whisky Ya están todos, ¿no? Bueno, vamos a seguir Si nos dejan, eh Caja de artillería, va Eso lo tenemos lleno Así que Como que me da un poco de igual Pero esto ya lo hice, ¿no? Ah, es que creo que como nos mataron Como nos mataron Me parece que no he llegado a contarme Porque no he debido a guardar o algo Vaya tupe bien, eh Maldita sea No nos da tiempo, eh No te da misiles, tío Y de todo Muere Ya me están dando Me queda poco, eso sí Vale Vámonos de aquí echando hostias No sin mi caja Me da igual que me maten Pero yo esa caja me la llevo, tío Que ahí puede haber de todo Contenador de carga Mira Cañones antiaéreos MK2 De lo que os digo Si es que Ahora sí que voy a Ahora sí que voy a ir a una ciudad Donde ¿Nave de asedio? No, no, no Estos están ahí dándose de palos Venga, vamos ahí A guardar la partida Lo primero Pues venga A ver qué cañones son estos Que nos han dado Necesitamos reparaciones 500 Reparamos Tenemos 83.000, eh Oye, ¿por qué se sigue llamando Esta lengua amarilla? Hmm Bueno A ver Creo que le voy a cambiar el nombre a esto, eh Vamos a llamar Como no me habéis dicho ningún nombre Pues le pongo el que me da la gana Nippon Sumo Y si no se escribe así Me suda El mismísimo Venga Pues A ver Tenemos Icaro, Scarapeo, Dravio No nos queda mucho para el Dravio En verdad, eh Perdemos una torreta Pero como están mil veces Mejor colocadas Ya salta pesado Más tamaño de carga Y 5 portas de cañones Más 3 de apoyo Serían 3 misiles laterales Por banda Es decir, 6 misiles Aunque creo que aguantaremos Esta nave, eh Creo que aguantaremos Esta nave Bueno, está la La barracuda Que es Dios Literalmente O sea Esta nave Es Madre mía Que os voy a contar Para los que no lo sepáis Esta es una de las mejores Naves del juego Literalmente La barracuda Bueno, a ver Vamos a ver Equipamiento Carga de misiles Vale Eh Excelentes Tenemos Cañones anti-SMK 2 Simples O sea, son de los que se pueden comprar Corto alcance efectivos Contra misiles Y naves de combate Pero inútiles Para naves principales Vale El problema de este Es que me consume O no me consume No, son cañones Ya, pero es que no me interesa Llevar Cañones anti-aéreos Ahora mismo Sinceramente Mk2 Los vendemos Tío Y tenemos 95.000 Y vamos a armarnos Es que sabéis que pasa No me gusta esta nave Tío Me gusta que las torretas Disparen A todos lados No que estén Así ¿Me entendéis? No me gusta esta nave Tío Pero bueno La equiparemos un poco ¿Vale? Vamos a ver A ver El apoyo Creo que lo está pidiendo A gritar ya El MK2 No sé por qué Bueno, si MK2 Y aquí Aquí esto de MK3 Y MK4 Chato Joder Que viene Bueno, pues Creo que no voy a poder Comprar nada El láser de partículas Venga Lo podemos inter... No Este es de minería No podemos hacer nada Joder Mk3 3 2 2 Y 2 Tío ¿Por qué sale abajo del todo? Me cago en la leche Esto lo hace aposta Para que os meta ruido yo Para que peguen chispazos A ver Tenemos MK4 Podemos comprar Las MK4 No, pues allá 144.000 MK3 Podría comprar Una Una torre de pulsos MK3 Podría comprar Oye tío Oye tío En este planeta Solo hay MK4 Nos vamos a ir de aquí Estamos Estos Estos De locos Tío Voy a ahorrar un poco Chicos Voy a ahorrar Necesitamos hacer dinero Voy a ahorrar un poco Vamos a ver si podemos hacer Se las misiones Vamos a intentarlo A recuperar fragmento Vamos a intentar Hacer la principal ¿Vale? Que es la de recuperar fragmento Si no se puede Intentamos la otra Si no se puede Hacemos misiones Y ya No pasa nada Necesitamos pasta Y es lo que vamos a hacer No he cambiado de idea Vamos a ir primero a la otra Porque Hay que hacer un salto En lo del La del fragmento Hay que hacer un salto Y en esta no Si nos matan Entonces abandonamos Esta misión Que cogí Y nos vamos a hacer La de La del fragmento Bueno pues estamos Llegando ya Bueno esto Uy no Ni de coña No Esto Esto está muy complicado Tú fíjate Si ya me han reventado Tío Madre mía De mi vida En serio ¿Estáis de coña O qué? Si ya me han reventado Madre mía tío Que hagan algo Los misiles Por favor Vamos Cabrón Lo tengo aquí a tiro Nos hemos recuperado Un poco eh Nos hemos recuperado Un poquillo Nos han venido muy fuertes Pero nos hemos recuperado Un poquillo eh Pues está bien Vale pero empiezan a venir Muchos otra vez Y eso no es bueno Venga coño macho Es que no se Son muy duras tío Es que son durísimas Es que no es ni normal Y encima se mueven Para arriba Para abajo Ya me contarás Que si tío Que si tío Pues te sale Salte para afuera Descansa un poco Deja que Que tus escudos Se recuperen Es que eres un Cafre Macho Es que mirad No le movemos La vida eh Ni se la movemos Tío Eso es tío Vente para acá Ah que no es esto Vale muy bien Pero lo está haciendo bien ahora Lo está haciendo bien No sé que pasa chicos Que hoy se me va la voz Y no sé ni por qué Bueno Murió Cayó Joder Me ha costado Venga Perdón chicos De verdad estoy con No sé que me pasa hoy Que no me Tengo la garganta Sabolo tío No sé por qué Venga 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 Es un cuartel Jardamento tornillería Que me voy a llevar Si puedo A ver Solo quedan estos dos No me lo creo Algo me dice Que no Algo me dice Que aquí Que aquí queda más Fue la de alcance Por la nariz Pero de aquí Está mi compañero Con él además No Dale 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 Fuera Bien A ver ¿Dónde moño era Tío? ¿Era aquí? No era aquí ¿No? Ya ves Ya ves que si era ahí Ya me parecía a mí Que iba a ser muy fácil esto Sí, sí Aunque parece que quedan Cuatro naves ¿No? A priori Vamos a avanzar un poco A ver Ahora milicia Hostia Destructores tío Ojito Que vengan despacito Poco a poco Que vengan ellas Despacito Y poco a poco De una en una No quiero historias Fijaos Donde Donde me han Mandado Ya Los misiles ¿Eh? ¿Y este de dónde Coño ha salido? ¿De dónde Coño ha salido Estos tío? A ver Vale Vale Bien ¿Dónde vas Colgado tú Solo ahí dentro? Madre mía Como las cabras No Lo siguiente Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Destructor No hay que dejarle acercarse Vamos a matar Las pequeñas Primero No hay que dejarle Tío Primero las pequeñas Para intentar Tener una oportunidad Contra él Necesitamos tirar Las primeras Pequeñas Las pequeñas Primero Que no sean nada Lo digo al revés ¿Qué me estás contando? A mí no me han destruido Nada Como a poco Estas misiones Son durísimas Eh Ya se me está acercando El destructor De una manera Vale Ya no tenemos Más No No Vale El destructor Lo tenemos al lado Pegado No me interesas Ahora mismo Ahora mismo No me interesa Ser destructor Me interesa La nada De pequeñas Pero cuántos misiles ¿Me vais a tirar? Vale Vamos a acabar Con esa Del fondo Ya no tenemos Más misiles Hay que acabar Con esta pequeña Está sufriendo Mi compañero Y no me extraña ¿Veis lo que pasa? ¿Veis? ¿Veis? Lo que os decía Ni más ni menos Hay que acabar Con las pequeñas Tío Porque si no El destructor De una que nos va a dar Nos va a tumbar Y este subnormal Ya está perdiendo vida Le vamos a Ah tío Nos revientan Literalmente O sea Nos revientan De una manera Es que no puedo entender Como una nave De esas pequeñas Tío Son tan duras O sea No lo entiendo O sea Es un escándalo Tío Lo duras que son A la que intento Ir a por ella Me dan por todos lados Míralo Ya está Fijaos O sea Alucinante No se puede Tío Sí, sí Ya, ya Mira, mira Prefiero morir Prefiero morir A cargar la partida Porque así no pago De hecho Me voy a dejar matar Esto es imposible Hombre No hay quien aguante Una nave de esas Es inmortal Las naves de estas pequeñas Ya estamos muertos Mucho mejor Así no tengo que pagar Tío ¿Qué quieres que te diga? La verdad se ha dicho Necesitamos Salir de aquí Es que este Nos pilla muy Estamos En una Yo creo En una o dos Por encima Algo que nosotros Podemos hacer Así que Nos vamos a ir Al nuestro Sistema solar Me refiero Estamos en un sistema solar Que es demasiado duro Para nosotros Yo creo Actualmente Vale chicos He estado mirando El resto de sistemas solares Y son todos extremos Así que vamos a irnos A Persepon Que es El que es normal De dificultad Y vamos a intentar Hacer algo de dinero allí Haciendo misiones Porque Es que no No podemos Ya veis No podemos avanzar Sin un equipo mejor No podemos avanzar Vaya tú Que suerte la mía Vaya que suerte Anda vámonos Madre mía Pues no hay aquí Murat de estos Muchos ¿no? Vámonos Ya podremos Ya Pero ahora mismo no Ahora mismo nos dan Lo que no está escrito Chavales Tenemos que ir al nuestro Al nuestro tío En cuanto equipemos Cuatro cosillas más La verdad es que no mucho Ya podremos venir A este Que este está En dificultad alta Ahora mismo El resto son todos extremos Es que así me están dando La que me están dando Es imposible tío Que pueda competir Contra eso Necesitamos hacer dinero allí Para poder seguir O sea en este juego No puedes hacer la misión Del tirón Tienes que parar A hacer dinero Porque si no Estás muerto Así que cualquier sitio Va a ser bueno Para pararnos Aquí mismo Bueno a ver Lo primero como siempre Es el mercado Y mira He hecho bien en mirarlo Pastita Pastita Dineritos Esto lo voy a vender No Venga Lo guardo Mira Tengo dos Pues para ti Oye 117.000 Me estoy planteando Comprarme la otra nave Os lo digo en serio Y no es broma Y no es broma Como tengo que hacer dinero Me da igual En verdad Es que esta nave No me gusta nada Tío La que llevo No me gusta nada Vamos a ver Cómo está la cosa Astillero Ladravio La podemos comprar Y la voy a comprar Yo creo que la voy a comprar Tío Esto es mucho mejor Nada que la otra Bueno Mucho mejor Es mejor Una torreta aquí Otra aquí Tres encima Y debajo tendrá alguna Me quiere imaginar Tres Cuatro Cinco Y la de debajo Seis Vale Vale El problema Que la velocidad Y maniobrabilidad Pues ya veis Que Sin embargo Ya es un casco Pesado Tiene más tamaño De carga Que me la compro Tío Me la compro Me la compro Venga Y ahora La voy a Equipar Bueno chicos Pues ya está Ya la tengo Equipada Os he pegado Un cortecillo Para que no Lo tengáis que tragar Y lo he puesto A mi gusto A ver Nos sobraba Evidentemente Una torreta Que la he vendido La de las más cutres Pues he vendido una Que nos anda 16.000 Porque nos hemos quedado A cero Ahí lo veis Vamos a ver Que misiones tenemos A ver 20.000 26.000 27.000 Mirad Voy a cogerlas Literalmente Yo creo que todas O igual No tenía Me da igual El esclavo El esclavo No sé Qué Venga Dámelo Piratería Menos 20 Eso no me interesa Venga Vamos a ver Si podemos hacer Todas estas rápidas O las que nos den Pues aquí estamos Vamos a hacer La formación Yo creo que esto No lo habéis visto Nunca vosotros ¿Verdad? Estas misiones De formación Y tal No lo habéis visto Nunca Estas son un poco Coñazo La verdad No os voy a engañar Son bastante largas Espero que se haga Corta esta vez Eh Romper formación Que ya estoy viendo Drop Que te esperes Hombre Caídelo por aquí Caídelo por aquí Hombre Unos panfletos Y ahí delante Estoy viendo cosas Tío Ahora vengo Ahora vengo Contenedor de carga Venga dame esto Muy bien Ahora sí Ahora sí Estas no Si la llego Haber visto antes No la hubiera cogido Porque estas son Las de escoltar Son lo peor En serio Son lo peor De lo peor La haré Así la veis También vosotros Pero no 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 me molan nada Tío Muy largas Tío Las misiones Normalmente Esto ahora mismo Lo está haciendo Solo el juego Yo le he dado A la E Para colocarse Y está moviéndose El solo Mira este tú Y hasta que se posicionan Y hasta que no sé qué Madre mía Bueno Pues aquí tenéis la nave Ya van a saltar Por fin Aquí tenéis la nave nueva Espero que os guste La otra nos ha durado Bastante poquito Pero yo ya lo sabía Que iba a durar poquito Porque yo ya me conozco Muy bien las naves De este juego Este sí que es un juego De esos que conoces Y ya me lo conocía Más que de sobra Y sabía Que esa nave No No Ya está No Bueno y en esto Consiste la misión El ir escoltándolos Ayudándoles a matar Básicamente Él tiene que sobrevivir Y poco más Pero vamos Que mi intención Era hacer Todas las otras misiones Pero viendo que esta Va a ser larga Igual nos da tiempo A esta Y dale gracias Bueno Las misiones son Dan mucho menos dinero Pero también Son mucho más facilitas Venga ya Y por aquí naves Vamos a meterlas rápidas Porque estas son flojitas Estas son flojitas Así que A ver si dropean Estaría bastante bien Vamos a darle caña a este Que se me ha puesto aquí a tiro Hala Logro Demoledor capital Contenedor de carga Mk3 Torreza Hostigadora Mk3 Chavales Madre mía Un mk3 Nos acaban de dar Fresquito Dame los tornillos Anda A ver Él no puede morir Vale Ya estoy viendo Que les están bombardeando Tengo unos misiles aquí Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Literalmente La mía tú que viene Venga ¿Quién falta? Toma Coge eso Hazla a volar Ya está el de los melones Tú Lo escucháis ¿No? Escuchas el de los melones Perfectamente además Yo creo Ya está No sé cuánto melones 5 euros Me cago en la madre Que me parió El rico melón Me cago en El rico melón Te daba yo a ti No chicos Lo siento No puedo evitarlo Además este tío Se va a quedar aquí Un ratazo Vamos a ver Que nos han dado ¿No? No se va a callar A ver chicos Un momento Voy a cerrar la ventana Que posiblemente Así lo escuchéis menos Aunque Bueno en verdad No ha hecho mucha historia No me vamos a engañar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y así todo el rato Tío Así todo el rato Así es todo el rato Hasta que Hasta que llegue al destino Tío Así que yo creo que voy a ir Terminándola yo Porque ya más o menos Habéis visto como es esto O sea Vas Vas Rompes formación Matas Vas Vas Así Hasta que se acaba La misión Dime que es aquí Vale De puta madre Vale bueno No ha sido muy larga Vamos a meternos aquí chicos Y vamos a ir dejando el capítulo Que además quiero yo mirar Lo que nos han dado Lo que sea MK3 A ver si tenemos suerte Es una pieza buena Equipable por lo menos A ver Cargamos misiles Joder macho Cada vez que tiro misiles Ya me pica eh Con esta nave Esta ya te tira A veces son 3 por banda Que son 6 en total Ya cada vez que lanzas misiles Joder A ver excelentes Hostigadora MK3 El lanzamisiles Hostigador Mura Disparo Un único misil Multifunción Su mayor ventaja Es que tiene munición Ilimitada Lo cual compensa Su modesto daño potencial Pues Vamos a ver Os voy a decir una cosa Esto es una bestialidad ¿Vale? Esto es una bestialidad Ya os lo digo Mira 168.700 O sea Esto es una bestialidad El 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 normal No tiene munición ilimitada ¿Vale? El normal no tiene munición ilimitada Y tienes que estar comprando munición continuamente Este si la tiene Esto es una locura Lo que es lo malo Que es de MK3 Pero se lo voy a poner ya O sea Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Que se lo voy a poner ya A ver En la beta En la beta creo que va No No en la gamma Ahí arriba Ahí va a ir Instalamos componente Y ahora teníamos por aquí Varias de pulsos MK2 Que vamos a sustituir Esta por ejemplo Por Es que no se calla Es que no se calla El dedo a melones Instalamos la MK3 Vendemos esta MK2 Y a lo mejor Nos da para poner la MK3 En el otro lado Puede ser Sí Perfecto Torreta MK3 Pues toma Intercambiar por 66.000 Sí Así sí Vale que me quedaría Un láser Yo creo que voy a ahorrar Para el láser Me quedarían los misiles Y los cañones Tengo ganas de probarla Chicos Pero la probaremos En el siguiente vídeo En este ya No nos da tiempo Chicos Sé que os vais a quedar Con las ganas De verlo Tampoco es una locura Pero bueno Está muy bien Ya os lo digo En fin Como os decía Vamos a dejarlo por aquí Dadle un buen like Si os sigue gustando Revegar así chicos Y ya sabéis Que para mí es todo un placer Que voy a contar Ojalá lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau